Ciudadanos de Ocotlán de Morelos exigieron a las autoridades municipales de esta comunidad informen acerca de la posible apertura de una minera de origen canadiense en esta población. Responsabilizaron a la diputada federal perredista Eva Diego Cruz y a su madre Eva Florinda Cruz Molina de operar en favor de la empresa minera Fortuna Silver en Ocotlán. Román Cruz Varela, representante del Espacio Cruz Colectivo en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunció la presencia de personas armadas que agreden a quienes exigen informe acerca de los acuerdos a los que han llegado las autoridades municipales. Esto sucedió porque fuimos agredidos el 22 de agosto por la autoridad municipal con personas armadas en nuestro predio para tratar de despojarnos de una parte y ampliar un camino que lleva hacia este cerro del Yagüín y en este cerro se encuentra un yacimiento de oro y plata. Nosotros hemos solicitado la información a las autoridades para saber por qué las obras, por qué están intentando abrir los caminos que van rumbo al cerro y preguntar también si tiene relación con la posible apertura de un proyecto minero, pero no nos han dado la información, de hecho nos han negado toda la información. Nos han hecho un lado de los acuerdos que hacen para abrir las calles. que nos expliquen y nos digan en qué condición está el yacimiento en este momento, si ya está concesionado, si ya hay un permiso, si incluso ya hubo alguien que firmó para el proyecto. Responsabilizó a las autoridades municipales de cualquier conato de violencia que se registre en la zona. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MBM Televisión, Karime Cruz.